mmmm mmmm Giorgino, bonito y un hijo está mal, no está mal ya que tengo repetido vamos, vamos, que estas obras valen un chico no camina español no ya no pare uy otro dos if 1b saca es que si es español no hay nada que hay español no hay nada eso ahora es todo chisimo, si no se la recompensate ahorita no, 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 no no, no, no rosa que rosa Vale falta tío, nada más que tiene menos recate, así quitarle el balón es muy difícil, siempre es difícil de quitarle el balón hace más Gira muy rápido, tiene mucha habilidad, creo que no me parece verdad en el equipo, es que mantiene mucho la posición Hay que resiste mucho a los putazos, no están para el de tumbar como la de Real No veo que me escuchan nada, ni de... de laica Es que se han girado, ufff, es que se han girado muy rápido Fekiii Es muy difícil imaginar que los pierden ahora Vamos Pede, la coge Kat Kiesa, el Goat, el Goat de los extremos Descartarlos Es como hacer dos mil, tres mil moneditos más Hoy tiene a Cristianito, Ronaldo, y a Leo Messi, a Juan Román Riquelme Vamos a romper el Hortuco, no, Real Vamos a romper el Hortuco Vamos a romper el Hortuco Vamos a romper el Hortuco A ver si yo no sé si esos jugadores que tienen suerte, pero mis jugadores no presionan cuando es contra Cristianito Yo no sé por qué no gano la bola, Cristiano tiene prácticamente el mejor ritmo que mi lateral Bueno Bueno, lo entiendo, pero... Es que yo no entiendo el hortuco Va a hacer cierre Ese cierre es el lateral Y el cierre mío Y el cierre mío Y el cierre mío, güey Cire mío, el pico Es hoy el día para él Bueno, es un gran esfuerzo para un jugador en su posición Oh, Stuart, una oportunidad Y es dos para él hoy Y es dos para él Es una performance Es una performance Para los defensores No van a parar No van a parar Entonces, 2-0 ahora Gracias Messi Seguro que ese lujito que hice le supo a culo Porque ese jugado con el GP que vino el gol A ver si se sigue haciendo el mismo efecto A mamármela cabrón, a mamármela A mamármela A mamármela A mamármela A mamármela hijo de puta A mamármela Pues que antes era mucho mejor en el CYP, también eso me ha enojado. Perder partidos que merezco... ...ganar por así decirlo. ¿Qué? Pero ahora con mi más malito y... ...ya no me ha enojado por derrotes. No me ha enojado. Don Federico... Ay marica, se me cayó el internet. Uy me hizo falta por lo menos porque... ...la gaso es la vida. ¿Se salió? ...Los Flipper Peaks. Número 1. Está bien en Kunko. Bien, bien, bien En una carta Y una mera mierda, es como siempre Sí, sí Va Concha de tu madre, no hay uno más barato Porque es aquel más barato Pero bien, jomel ¿En cuánto estás? Es que es muy lento Con más red no sería mejor ¿En cuánto estás? ¿En cuánto estás? Puede ser Neymar Camina Español Yaku Tampoco está mal No está mal Por lo que no espera Ah no vale ni chimba Empecemos Me veo Va Por países Empecemos desde atrás De Uruguay no hay nadie Gales Vamos No es Gales Va No es Gales ¿Quién más tiene leyenda? Ucrania Ronaldo Nazario Vamos descartando No sé si hay un turco Pero creo que no 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 Turquía no era Por la ES Serbia No es Serbia Eslovaquia No Suiza Tampoco Llegamos a las tres grandes naciones Coronamos Escocia No es Escocés Español Lo dejamos porque es una gran nación Entonces de última Va tampoco es Eslovenia No sé si tenía Portugal también tiene Pero eso es de las últimas Pero bueno no tiene Pero no hay Bueno no es República de Irlanda Rusia Tampoco Tampoco Redo Si A No lo digo más Polonia Tampoco es Polonia Por la M México No tampoco es México Me falta Es que eso está en inglés ¿Cómo se llama la República? Checa acá Malasia Va a México Ya Nigeria Ay que no se acocha Uff Uff Norte de Irlanda Tampoco es nadie Norte de Irlanda Costa de Marfil Tengo miedo Japón Va no es Nakata No es Nakata No es Nakata Real Sur Tampoco 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 Gracias.